Me sentí muy bien, yo creo que hasta ahora ha sido una de mis mejores salidas y bueno, conseguí los 7 innings, que era algo que quería llegar hasta allá a tratar de ahorrar los pickers en el bullpen. He trabajado todos mis lanzamientos muy bien, especialmente la recta como lo dijo Joe y contento con eso, creo que es tremendo juego y pues ganar la serie y el juego de mañana va a ser muy importante para nosotros estar lo más cerca posible del primer puesto y pues seguir luchando día a día. Oye, cuando sorprendes a un corredor en la primera base, ¿te llena de satisfacción, de orgullo eso? Sí, por supuesto, es una emoción grande, especialmente tarde en el juego en el momento que lo hice, con un juego 1 a 0, creo que es tremendo juego importante para mí, pichar con nadie en las bases y pues bueno, eso fue algo que me llenó de mucha emoción en el momento. ¿Sientes una motivación adicional cuando estás lanzando y sabes que hay peloteros que están batiendo bastante bien como Alberto Almodo Jr., Javi Baez, ni siquiera Chris Baez, ¿sientes tú como que tienes el respaldo por parte de ellos también? Sí, por supuesto, siempre trato de darme esa energía en cada entrada, tratar de sacar ceros y tratar de mantener el juego lo más cerrado posible. Sé que los muchachos son grandes batiadores y sé que en cualquier momento me dan a las carreras para poder ganar el juego, es muy importante cuando tú ves jugadores como estos en el line no y pues que en todo momento quieren ganar, eso me da una motivación extra y bueno, pues gracias a Dios hoy podemos conseguir la victoria. Oye, José, ¿cómo has dominado el clima? Esta vez no fue un factor que importó para el partido, ¿cómo has aprendido a controlarlo? Pues es nuestro clima, es el clima al que estamos acostumbrados aquí en Chicago, aunque sea un poco frío, la verdad tenemos que lidiar con eso y bueno, soy honesto, hoy no sentí nada de frío, estuve lo más concentrado posible en el juego, en tirarme el lanzamiento donde el Ketcher lo llamaba y bueno, contento, creo que Willy hizo tremendo trabajo también llamando el juego y pues a seguir adelante, creo que esto es un gran comienzo en esta serie para nosotros, esperemos mantenerlo en la misma página.